Por favor, ya. Primero, manifestarle a Santa Cruz que nosotros como gobierno municipal hemos presentado toda la cartografía urbana de los 15 distritos de Santa Cruz. Esto ha tardado casi 7 meses, donde hemos desplazado todos los equipos técnicos, hemos hecho todo lo que es el trabajo georreferencial, el tema del catastro y todo lo que significa el acto presensal que se llama dentro de lo que es nuestras atribuciones y nuestras competencias como gobierno municipal. Esta es una herramienta muy importante para que podamos ayudar a la Comisión Técnica Regional para que trabaje con la Comisión Técnica Nacional. Esto obviamente está ya terminado, presentado oficialmente al INE a nivel nacional y a nivel departamental. Con esto, ¿qué es lo que queremos hacer ahora? He invitado a una reunión para mañana a los alcaldes de todo el departamento para que vengan y podamos hacer un trabajo técnico, explicarles cuáles son los pasos, cuál ha sido la metodología de exposición, cuáles han sido las consultas y cómo se ha trabajado de una forma eficiente dentro de lo que ha sido el desplazamiento de los equipos técnicos para que tengamos esta cartografía urbana de la ciudad de Santa Cruz. Entonces, con esto hemos avanzado bastante, no hemos perdido tiempo. Hace 7 meses que veníamos trabajando y ya lo tenemos concluido y obviamente les va a servir de mucho para construir la primera etapa presensal que es lo que se necesita en este momento. ¿Con este avance, con este aporte, se puede hablar de un censo hasta el primer semestre del 2022? Claro, ese era el propósito. La primera carta que mandé yo al Gobierno Nacional y al INE, miren ustedes, fue en junio del año pasado, del año 2021, cuando le dije que nosotros ya estábamos elaborando, empezando a elaborar nuestra cartografía. Aquí está la prueba. Aquí está, el 7 de julio fue recibida. El 22 de febrero del 2022 recibo la carta de recepción de parte del INE de todo el trabajo que hicimos como Gobierno Municipal. Esto debería hacerse en todos los municipios de Santa Cruz, pero como no sea, la gobernación no ha apoyado en nada hasta ahora, por eso es que estoy invitándolo a todos los alcaldes para que ellos vean cuál fue la ruta, cuál fue el camino, el cronograma de actividades y cómo llegamos a construir este modelo y obviamente este trabajo que es eminentemente técnico y que va a ayudar muchísimo a la comisión que se ha conformado a nivel departamental. En base a esto, ¿cuánto ha crecido Santa Cruz? Tenemos nosotros aquí un crecimiento desde el 2012, que fue el último censo, más lo que hoy estamos hablando del 2022, de 1.400.000 habitantes, hemos pasado los 2 millones de habitantes. ¿Qué significa? Que tenemos más población, pero también esto es una herramienta para verificar qué tipo de edificaciones, infraestructura tiene la ciudad, qué tipo de necesidades tienen cada uno de los distritos, cuál es la cantidad de espacios que todavía no son cubiertos con infraestructura en educación, en salud, equipamiento. Esto ya está terminado. La verdad es que es un paso fundamental para todos los cruceños y obviamente va a ser una herramienta que le puede servir muchísimo a la comisión técnica local. ¿Alcalde ya no va a participar de las reuniones del comité institucional? ¿Esto con relación al censo ya no va a participar usted? Yo dije claramente cuando me retiré de esa reunión. Primero, que los que vayan a ese comité vayan las cabezas, las cabezas de cada institución, un representante. No es que el alcalde se vaya y ponga 10 representantes. No, señores. Uno. Por institución. Hablan de 300 y tantas instituciones. Nosotros hemos verificado las personerías jurídicas. Tenemos más de mil instituciones en Santa Cruz. Santa Cruz ya no es la de hace 30, 40 años atrás. Santa Cruz ha crecido. Hay nuevas instituciones, nuevas organizaciones y a todos hay que hacerlos participar. Miren ustedes un detalle. Les digo yo, ¿dónde están los otros alcaldes? Si yo soy solamente un alcalde del departamento de Santa Cruz, tienen que estar todos los alcaldes. Tenemos que escucharlos. ¿Cuáles son sus problemas? ¿Cuáles son sus propuestas que tienen cada uno de ellos? Esa fue, digamos, mi observación. Y el otro tema, creo que es importante saber con nombre y apellido quiénes son los que van a componer la comisión técnica, porque tiene que ser un trabajo eminentemente técnico. No pueden estar los políticos uno y otro hablando y hablando del censo cuando no le entienden si esto es un trabajo eminentemente técnico con especialistas en la materia. Por eso he hecho conocer de que si se hacen estos ajustes y vamos por un mismo camino, vamos a ir bien. Lo que hay que hacer es no perder tiempo. Hay que trabajar. Y es por eso que como alcalde nosotros hace meses ya hemos trabajado y ahora están los resultados de lo que ha sido la elaboración del censo catastral y todo el levantamiento que hemos hecho en los 15 distritos de Santa Cruz. Precisamente ha hecho alcalde que ha iniciado a conocer un cronograma que necesita los departamentos. Este 15 de agosto se va a trabajar en esta socialización y los fundamentos técnicos también de los que se habla. Sí, sí. Es bueno. Por eso que le digo que no hay que perder tiempo, hay que acelerar este proceso. No hay otra. El estar en peleas, en discusiones políticas, vamos a perder tiempo. Dediquémonos. Que el comité técnico de una vez designe los técnicos especialistas realizados en la elaboración del censo de parte de Santa Cruz y que de una vez espere la comisión que va a venir y comiencen a trabajar. Y los alcaldes vamos a apoyar con todo lo que hemos avanzado. Por eso es que esta reunión de alcaldes que va a haber mañana del departamento de Santa Cruz va a ser importante para que podamos así ayudarlos, con ayudar a que ellos hagan este mismo trabajo que hemos hecho en la ciudad. ¿Ok? Alcalde, un sector de gente del mercado mutualista plantea cerrar el tercer anillo externo para vender sus productos. ¿Cómo ve esta situación? ¿Es viable, no viable desde el gobierno municipal, por favor, alcalde? Quiero manifestarle que acabo de tener una reunión con el representante del UPRE a nivel nacional. Dos cosas importantes. La primera, que hay una posibilidad de que ya no se sigan construyendo tinglados, sino que hagamos el proyecto de dos naves, dos plantas. Un mercado modelo, un mercado nuevo, que tenga, digamos, las comodidades, que tenga condiciones para atender no solo a corto, sino a mediano y a largo plazo. Y hemos recibido la buena noticia de que el gobierno va a financiar estos proyectos y, obviamente, también los gremialistas quieren entrar en esa misma dinámica. Esta tarde va a haber una reunión para coordinar con las 14 asociaciones y plantearle todo este modelo de construcción y cuál es el financiamiento que va a tener de parte del UPRE y de parte también de financiamiento privado. Creo que hay que apuntar a que los mercados ya se modernicen y que no sigamos con la misma situación en la que nos encontramos hoy. Ahora, provisionalmente, estamos viendo de que hay un estacionamiento. Vamos a acomodar una parte de un estacionamiento ahí para que se vaya y otra parte estará en el tercer anillo externo para que haya comodidad y que no tengamos problemas de inseguridad para todos ellos y para los vecinos. Pero no cerrar las vías, no cerrar completamente. ¿Cómo ellos quieren cerrar las vías? Por el momento están cerradas, porque ahorita todavía no. Tenemos que sacar escombro, tenemos que hacer mucho trabajo. ¿Se va a liberar esa vía? Esperemos ahora cuántos son y cuáles son los rubros y dónde van a quedar cada uno de los rubros. De acuerdo a eso, vamos a ubicarlos. ¿Provisional qué entiendo se cerrar? Provisional se quedan todavía. ¿Ok? Muchas gracias.